El reto de SBQ para mediano plazo es tener presencia en varios países de Latinoamérica y el reto de SBQ a largo plazo sería tener una empresa integrada donde tengamos aparte de tiendas de lujo, tener hoteles, tener centros de experiencia, restaurantes, donde podamos tener un clúster de montos de negocios que funcionan como en un círculo.